Manolo, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, Pablo, pues, eh... Que lo han matado, que lo han matado Yo creo que esto es caso para los compas ¡Llámalos! Bienvenido al caso de la muerte de Trollino A ver, chicos, ya sabéis por qué estamos aquí, ¿verdad? Sí, sabemos Trollino ha muerto Y no sabemos por qué, ni cómo Y hoy hemos venido a descifrar, a investigar y a descubrir Quién ha sido el asesino de Trollino Estás en las mejores manos He traído a mi gatita preferida para estos casos Estoy increíble en estos casos ¿Y cómo nos va a ayudar una gata? Pues, obviamente, que la gata no es por el olfato Olfato tengo muy poco, lo que eso es Soy un buen detective El mejor detective El mejor, la más me ha dicho que es una gata, ¿no? Sí, es una gatita No, 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 el gato, el gato Ah, bueno, a ver, venga Vale, chicos, dicen Dicen que Trollino Hay que seguir el oro ¿El oro hay que seguirlo? Claro, porque a Trollino le gusta el oro Uy, ¿será este el asesino? Podríamos comprobarlo ¿Lo comprobamos? Podríamos investigarle, mira, mira, vamos a quitarle la ropa Espera, espera, vamos a investigarle Le quitamos la ropa y le miramos Oye, oye, oye Aquí hay algo sospechoso Es verdad ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto el gato Se ha muerto Gato, estás bien Aquí hay otro Cuidado, cuidado Disparale, Víctor Disparale, Víctor ¡Ese es el asesino de Trollino! ¡Espírale tú! ¿Qué pasó? ¡No era él! Yo no sé si esto es gracioso Si es triste ¿Qué pasa? Hemos encontrado el mapa del asesinato de Trollino Míralo, míralo conmigo Están por esta zona A ver ¿Tú crees que habrá muerto por aquí? Hay algo que me falla ¡Eh, oro, oro, oro! ¡Eh, hay sangre! ¡Hay sangre! ¡Y calaveras! ¿Y una calavera? ¿Será la Trollino? No, esto es un esqueleto Sí, es un esqueleto Otro, otro, otro Tiene que haber más pruebas ¡Ah, más sangre! ¡Más sangre! Oye Una cabeza con un golpe en la cabeza Justamente ¡Ostras! Un golpe Imagínate que te me han dado un golpe a Trollino ¿No? Puede que Trollino se haya dado un golpe en la cabeza Tiene un golpe aquí en la cabeza este bicho, ¿eh? Pero ese no es Trollino Es muy feo Es muy feo Eso no puede ser Parece un ritual Y el mapa nos lleva más hacia aquí ¡Eh, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Nos han pillado investigando! Vale, Víctor 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 He descubierto algo ¿Qué? La muerte No, 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 no He descubierto Nos han matado Y eso era otro investigador Que quiere llevarse el dinero De descubrir Quiere asesionar a Trollino Ellos no quieren No Claro, no quieren que sepamos Quién es el asesino Claro, porque quieren descubrirlo ellos ¡No! Es eso, es eso Es eso, es eso De veras se pasan Vamos a investigar Investiga en la mesa A ver Yo opino que Trollino Puede haber muerto De un espadazo en la cabeza En Minecraft se muere mucho así Usted Yo creo que le han disparado Con un arco Yo creo que ha sido Una muerte de caída Siempre se muere por caída Siempre, siempre, siempre O por lava O por lava, sí O ahogado en el agua Sí, eso también es muy malo Pero si El agua Tienes que ser por espada Sí, 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 sí ¿Y quién de aquí tiene una espada? ¿Un arco? ¿Alguna de vosotros tiene una espada? ¿Tú tienes una espada? ¿Tú tienes una espada tú? Eh Pero no la tengo en el inventario Eso te convierte sospechoso Si eres el único que tiene la espada Es verdad Haz la ruleta A ver si es verdad Ruleta, ruleta Haz la ruleta Ruleta, ruleta, ruleta Ruleta, ruleta, ruleta Bueno, ya hemos llegado con el Ya hemos llegado con el barco Ahora hay que empezar a investigar Chicos A ver Entonces ha muerto por caída O por lava O por agua O por espadazo O por... Hay muchas formas No podemos saberlo aún Se nos están acercando mucho Chicos, alejaos Que estamos investigando una muerte Por favor Sí, sí, sí A ver Bueno, también Te digo que hay otros investigadores Por eso te digo A la vez más investigadores Puede que nos estén atacando O algo Es que como Trollino es muy famoso Y es el rey Y todo el mundo investiga su muerte Claro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Un gato ¡No! ¡Otro gato no! ¡Huido, huido, huido! A ver, a ver A ver El único soy yo A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Corre Cuidado, cuidado, cuidado No se apunta No se apunta No, no, no No, no, no No, no, no Rius Corre Oye, oye, oye Que tú no has sido Tú no has sido el asesino Tú no has sido, ¿verdad? No, no No, no No, no Mira, me he hecho amigo de la detectiva Ah, sí, a ver ¿Dónde estás? Somos amigos Eh Dame, dame ¡Uy! ¡Halo! ¡Ah! ¡No! ¡No! Pues su novio se ha enfadado No cabe duda que es un estúpido Bueno, chicos Os he traído al lejano oeste Porque aquí se encuentran muchísimas pistas ¿Vale? Sí, la verdad es que aquí se encuentran muchísimas Pero yo me he cansado de andar Porque siempre me traes al lejano oeste ¿Por qué no me traes al cercano oeste? Porque el cercano oeste no te... Qué tonto eres, de verdad Paso No te lo voy a explicar Vale, a ver Aquí ¿Ves cómo hay que hay pistas? Vale A ver, chicos Yo pienso que alguien debió de asesinar a Trolino Con una espada O con un garrote O con algo ¿Vale? Puede ser Entonces Tenemos que buscar el libro del asesino Para ver con qué mataron a Trolino Uy, ha rimadoito, mira Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta Eh, vamos a huir porque creo que hay gente por ahí Sí, sí, vamos, vamos Que a lo mejor hay gente que... Pasad, pasad, pasad ¿Dónde hay una librería? Aquí, aquí justamente Esto es la librería Vale Subimos Aquí Tenemos que buscar pistas Vale, vale Aquí Vosotros subid Subid arriba, subid arriba A ver Vamos a leer el libro del asesino, eh Aquí, aquí, aquí está el libro del asesino A ver, lo tienes en la... A ver, cógelo Víctor, cógelo Vale, le ha arrancado una página Le ha arrancado una página A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pone que... Dice que tiene un fuerte golpe en la cabeza Pero que... Parece que no hay marcas de espada ¿Que no? Entonces... Dice que... Dice que parece que no Parece que no O sea que no se han reconocido Madre mía ¿Qué es eso? ¿Azenix? O sea que tiene un golpe en la cabeza Hace un garrote ¿Azenix? ¿Azenix se ha vuelto a desaparecer? ¡Qué asco! ¿Dónde está el gato este? Ah... ¿Se ha ido? ¿No está en el armario? ¿Que no? ¿Que no? ¿Azenix? ¿Azenix? ¿Está debajo de la mesa? ¿Que no está? ¿Que se ha ido? ¿Azenix? ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡No pasa nada! ¡No te vayas! ¿Quién más asustada? ¿Dónde estaba? Estaba buscando pistas en esta casa Y ¿sabes lo que he encontrado? Mira, mira, espérate Quedaos fuera, quedaos fuera ¿Qué? ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué mamada? Rius, he encontrado un sospechoso de asesinato ¿Quién? 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 ¡Eh! ¡Es un héroe en rojo! ¡Míralo, míralo! Hay que investigarlo A ver Oye, Víctor Víctor, ven, ven, ven ¡Momento, momento, momento! ¿Qué pasa? Este no ha hecho nada Mira, tiene las manos Tiene todo el cuerpo lleno de sangre Está bañado en sangre Pero, pero, pero Astrolino no tenía tanta sangre No había chorreado tanta sangre Como para mancharse tanto Hmm, es verdad Ven, ven, Víctor ¿Qué puede ser? Ven, Víctor Que tengo serias dudas Ven, corre ¿Serias dudas? ¿No te falta alguien otra vez? Es verdad Se ha vuelto a escapar A Zenix se ha vuelto a escapar otra vez Para a Zenix Yo creo que a Zenix Es un poco asesino ¿No crees? Está matando gente A Zenix Vamos a buscarlo Como si no supiéramos nada Dime, dime, dime Tengo el arco anti-asesino Vale Lo tenemos que matar Vale A Zenix A Zenix Eh, eh Os escucho ¿Dónde estáis? Arriba, a Zenix Arriba ¿Dónde estáis? Debajo, debajo, debajo ¿Debajo? ¿Dónde? A Zenix Debajo, estoy aquí debajo Ey, ¿qué pasa? Os he perdido No os encontraba ¿Dónde estabais? No sé Tú estás muy raro ¿Por qué estás desapareciendo todo el rato? Pues porque os pierdo Vais muy rápido Yo voy más lento Voy buscando pistas Por donde las haya ¿Vosotros no os fijáis? ¿Y qué has encontrado? Pues... Muchas pistas he encontrado Dime una La sangre Dinos una O te disparamos Dinos una No, esa la encontré yo Vale, espera, espera, espera Esa pista la encontré yo Esta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es él! ¡Qué tía falta esta pista! ¡Es él! ¡Es él! ¡No! ¡Que no estéis ya! ¡Que no estéis ya! ¡Que no estéis ya! ¡Que no estéis ya! ¡Es un asesino de trulinos! No, de trulinos no, de trulinos no No, lo que pasa es que he descubierto He descubierto que para encontrar a trulinos tenía que mataros a todos ¡No, no, no! ¡Se ha planteado uno de vosotros! ¡No! A ver, a Zenix, ¿por qué? ¿Por qué no os has matado? Porque podéis ser sospechosos Si no me lo dices, te voy a asesinar Que no, que no, que no A ver, a ver, a ver ¡Eh! Que tú no eres... Esto es lo que pasa ¡Eh! ¡Guárdala, guárdala! ¡Guárdala! 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 Os he matado porque podéis ser sospechosos Pero ahora que lo pienso no podéis ser vosotros Porque he encontrado pistas Y ya sé lo que ha sucedido ¿Lo sabes? Sí, 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 seguidme, seguidme Cuidado con este ¿Qué? Mira, seguidme ¿Veis ese botón de ahí? Eh... Sí Pues mira, lo que ha sucedido Es que Trollino venía por aquí andando Y nada más ver este botón Se ha tropezado y se ha caído Y así se ha quedado Y... ¿Pero cómo va a ser eso? Ha sido eso, el suelo está muy duro Se nota que aquí se ha caído Alguien, mira, tócalo Está muy blandito Aquí se ha caído alguien ¿Qué? ¡Hola! ¿Puede haber sido eso? Puede haber sido eso Las marcas de la frente de Trollino Podrían ser tranquilamente un golpe contra el suelo Sí, 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 sí No tenía cuchillazos No tenía nada, es verdad O sea, que no murió como así No murió de espada Es verdad, no, no ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero qué río! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, galletas, galletas recién horneadas! Ah, me muero ¡No! Gracias por ver el video.